En este hotel habría sufrido el abuso la alumna de 17 años, oriunda de San Juan. La joven se encontraba sola. Antes, junto a sus compañeros, había asistido a un boliche. Se sintió mal y pidió retirarse. Y un asistente de coordinación la acompañó al hotel. Una vez allí, según la denuncia, habría abusado de la menor en la habitación. Lo detuvieron, como así también a un coordinador acusado de haberlo encubierto. Apenas fuimos notificados del hecho, nos estamos entablando como querellantes, y estas dos personas fueron separadas automáticamente. Nosotros, al separarlo, ahora a ellos se les va a dar, se les hace un sumario, este sumario hace un curso, ellos se les va a dar, como a toda persona, su posibilidad de defensa, pero la mayor defensa él la va a tener que hacer con la justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!